Se llevaron a cabo las Jornadas de Epidemiología y Salud Pública dirigidos a personal de salud de la región, quienes pondrán en práctica los conocimientos adquiridos en su centro de salud. El doctor Demetrio Tejeda, quien es uno de los coordinadores y quien fue uno de los ponentes, brinda detalles sobre esta reunión. Este tipo de reuniones que se realizan son reuniones del Consejo Jurisdiccional de Vigilancia Epidemiológica. Son reuniones que se juntan todos los representantes o los coordinadores de área de los 12 municipios de aquí de la región, que ellos representan y tienen injerencia a más o menos como a 52 centros de salud. Entonces, en esta ocasión se está celebrando la primera Jornada Nacional de Salud Pública, la cual es desde el 10 de julio hasta el 21 de julio. Y ahí se tocan algunos temas de trascendencia y relevantes, sobre todo para la población, principalmente para que ellos puedan participar informándose de las enfermedades que pueden transmitirse por algunos tipos de vectores o de microbios que tenemos en nuestros mismos hogares y que a veces no les damos la importancia, como es en este caso los piojos, que transmiten riqueziosis, una enfermedad que se llama tifo epidémico, las pulgas que transmiten otra riqueziosis que se llama tifo murino y las garrapatas que transmiten otra riqueziosis que se llama fiebre manchada o fiebre de las montañas rocayosas. Y esas enfermedades son enfermedades que te producen temperatura alta, dolor de cabeza, que te producen una especie como de erupciones en la piel, tipo como si fuera ericipela. Entonces, hay otras más afectaciones que hacen, porque también dañan el cerebro, dañan pulmones, dañan tubo digestivo, dañan hígado, dañan prácticamente todo el cuerpo, provocando sangrados y ocasionando un buen número de muertes también. Entonces, se trata de que la gente a nivel de los ciudadanos o la población tenga conocimiento de primero conocer las enfermedades y luego cómo prevenirlas, sabiendo que pueden hacer algo ahí en sus casas por ello. Esa es la razón. Con imágenes de Daniel Reyes, para CNT, informó Ángel Pérez.